este es si lo voy a decirte para uno entero en el informe ambiental de nuestro gestor para hoy lunes 24 de febrero 2020 no se presenta ninguna novedad en el territorio el cable operando normalmente a pesar de la lluvia las quebradas en su coche natural el río de la estrella en el cdi una campeonata y merentería en el sendero de la quebrada guarrús y en la construcción de la segunda parte energía normal acuato normal al catarillado normal no hay ninguna novedad pero amenaza con lluvia y un fuerte viento a estas horas de la tarde y se ve pues las nubes de la lluvia que se aproxima por acá en la ciudad de cáliz el cerro de la virgen del grupo el tipo cerró la bandera y la bandera prácticamente se dañó se deterioró el fuerte viento la suelta a la ciudad de cáliz especialmente el cd no de 4 si lo voy a decir te preparo nosoterd en esta tarde que amenaza con lluvia que en la ciudad de cáliz especialmente el cd es el fuerte viento que está acariciando en esta tarde este lunes 24 de febrero 2020 y vale el museo te vas a mojar con esta lluvia buceo buceo se va a tirar buceo este vehículo de campones y baratería están probando la iluminación y nos metieron en un 363 de los trabajos aquí en el este antiguo construcción de la iglesia si no decís en el informe ambiental de nuestro Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy lunes 24 de febrero no hay ninguna novedad repetimos, un fuerte viento que nos acaricia esta tarde este lunes 24 de febrero en caso de que se presentara una fuerte lluvia se presentaran deslizamientos o deporte de quebrazo del Rey Peñalobo, con mucho gusto haremos un informe especial reiteramos que este fue el informe ambiental de nuestro Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy lunes 24 de febrero de febrero de febrero prueba de la luminaria NCD de San Ricardo de la luminaria 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 informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado se le vuelve de riesgo natural que nos da nuestro gestor ambiental para hoy lunes 24 de periodo de 2020